En Grupo Bimbo estamos comprometidos a trabajar en un camino sustentable por un mundo mejor, al reducir nuestra huella de carbono, con acciones como el uso de energía proveniente del Parque Eólico Piedra Larga, el cual alimenta de energía renovable a la operación de Grupo Bimbo en México, lo que equivale a dejar de producir 104.400 toneladas de dióxido de carbono, con el uso de 350 vehículos eléctricos de reparto, con la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al cumplir y respaldar los 10 principios que establece la iniciativa en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción, con la firma del Compromiso de Acción de París para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, al eficientar el manejo integral de residuos, disminuyendo el desperdicio como resultado de una mayor eficiencia en el uso de materias primas, desarrollando nuevas tecnologías para la reducción del grosor de envolturas, al reciclar residuos sólidos, al cuidar el agua, reduciendo nuestro consumo, contando con 37 plantas de tratamiento de agua residual en todas las fábricas de México, recuperando agua pluvial en 16 de nuestras plantas, la cual destinamos a diversos fines. Al impulsar nuestra cadena de valor con una política global de agricultura, la cual incluye el promover la resiliencia económica, social y ambiental, y que entre sus puntos establece la inclusión de pequeños productores, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, así como a los derechos de las comunidades, prácticas ambientales y socialmente responsables, protección a la biodiversidad, uso sostenible del suelo y los recursos hídricos, buen uso y manejo de agroquímicos. En alianza con The Forest Trust en la implementación de una política global de aceite de palma, cuyos objetivos principales son la no deforestación, la no explotación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y la trazabilidad, transitando gradualmente hacia un abastecimiento de huevo proveniente de gallinas libres de jaula, apoyando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, brindando el apoyo para la implementación de buenas prácticas agrícolas de papa en el campo, de acuerdo a los estándares de la Global Gap, en conjunto con CIMIT desarrollando programas piloto para abastecimiento de maíz y trigo, con un modelo de integración comercial y abastecimiento basado en producción local y sustentable, con prácticas agrícolas responsables que deriven en una mejor productividad y un adecuado manejo de recursos naturales, abandonando paulatina y progresivamente prácticas agrícolas que puedan ser de alto impacto al medio ambiente. En Grupo BIMBO construimos un mundo con un camino sustentable, con opciones para todos y más humano, para las generaciones presentes y futuras, generando desarrollo económico, bienestar en las comunidades y cuidando el medio ambiente, desarrollando productos de calidad superior que alimentan y deleitan, así como promoviendo estilos de vida saludable, valorando a las personas, su potencial, talento y virtudes. En Grupo BIMBO alimentamos un mundo mejor.